Hola, mi nombre es Prisita y vamos a hacer unas arepitas, estas son las dulces y les vamos a poner chispitas, las verdaderas arepitas. Estas arepitas no las tengo, yo tengo una mía que no puede comerme, pero me voy a preparar a ella. Es una forma de comer banana. Y ahora tenemos el plato terminado.